Contratiempo Todo el rock de 80 y 90 Aquí, por Frecuencia Patagonia Los días más relajados de la semana Frecuencia Patagonia 99.3 Conéctate a la música Porque estás en el fin de semana Seguimos acá en Contratiempo Escuchando canciones ideales como para armar el arbolito Estamos en una época ya prácticamente navideña ¿Cómo nos encontramos Adrián para esta época? Y aquí al menos en Santa Cruz Por la crisis provincial económica que tenemos Lamento decirte querido Guillermo Que hay muchas personas que van a sufrir mucho en el momento Cuando se acerquen a las góndolas de los supermercados A querer comprar los comestibles Y todos los elementos para las fiestas favoritas de Navidad Lamentablemente la inflación va creciendo A pesar de la promesa de campaña Que no había hecho el queridísimo presidente Mauricio Macri Que una de las tantas promesas era que iba a frenar la inflación Y vemos que con el tiempo para nada cumplido con su promesa La inflación sigue Los números van creciendo de forma gradual Y es una forma de castigar al pueblo Una mala administración tal vez un poco nacional Y sobre todo aquí provincial de Santa Cruz Bueno estamos no pasándola del todo bien No, para nada No del todo bien Hay una inflación marcada Una recesión también marcada Sueldos que no llegan Y por ahí se va decayendo un poco La moral de las personas Efectivamente sí Sobre todo con la nueva reforma jubilatoria nacional Que había impulsado el presidente Mauricio Macri A través de su partido llamado Cambiemos Los senadores habían por mayoría votado a favor de esta ley No solamente los diputados Cambiemos Sino de diferentes partidos Incluyendo del kirchnerismo Para aprobar esta ley Esta reforma jubilatoria En la que inicialmente Se le disminuye el cobro Presente, o sea actual A los jubilados Y eso nos ha dolido No solamente a los jubilados Sino a todos los ciudadanos Que queremos mucho a nuestros abuelos Y velamos lo mejor por ellos Claro Se ha puesto como un poco feo, ¿no? Se ha puesto como un poco feo Un clima mal Un clima bastante pesimista, ¿no? Yo trato siempre de ser positivo, ¿no? Yo trato siempre de ver la cosa buena dentro de lo malo Creo que eso tiene mucho que ver con nuestra subsistencia también, ¿no? Porque si por ahí nos bajamos Nos dejamos caer Nos sentamos en todo lo que está mal Muchas veces vemos lo que no tenemos Y no vemos lo que tenemos, ¿no? Que por ahí puede ser mucho, ¿no? Pero la realidad es una cosa diferente Como yo decía, ¿no? Hay sueldos que no llegan Hay incertidumbre Hay un clima de fiesta bastante triste No puede ser que sean estas las fiestas más tristes Que hayamos pasado en años, ¿no? Posiblemente, así sea Esperemos equivocarnos Concuerdo contigo A veces por ahí nos miramos Más el vacío medio lleno Que medio vacío Vemos que le falta la mitad Y nos vemos por ahí que tenemos la mitad Pero al mismo tiempo Tratar de no ser muy conformistas Más cuando se tratan Nuestros jubilados Sobre todo las personas Fuera y humildes Los empleados públicos Que están sin poder cobrar Sin que se liquide todavía La totalidad de su sueldo, ¿no? Y la amenaza de que posiblemente No cobremos del aguinaldo Porque según la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner Había adelantado Que si es que el presidente de la nación Mauricio Macri no le adelantaba Un nuevo préstamo No iba a haber fondos Para pagar los aguinaldos A los empleados públicos De la provincia Claro, eso ya nos complica Un poco más, ¿no? Sí, duele Hay mucha gente, ¿no? Que viaja a fin de año Hay mucha gente que ya tiene La valija lista, ¿no? La valija lista El auto en el mecánico Está viendo los pasajes Y bueno, esperemos De que la situación mejore, ¿no? Un poco El año que viene Ya venimos dos años Prácticamente una recesión ¿No? Así es Inaudita, ¿no? Que no hemos visto en mucho tiempo Así es Y me parece que al final Vamos a tener que recurrir A la tradicional vaquita, ¿no? La vaquita de fin de año A ver qué podemos hacer, ¿no? Para la cena, ¿no? Si bien faltan algunos días Todavía No es prematuro, ¿no? No es prematuro tenerlo en cuenta No, no, no es prematuro Y sabes que Una de las cosas que más duele, Guillermo Es que A veces dice uno Bueno, voy a ir ahogando Pero lamentablemente Con la inflación nacional que tenemos El que en la hoja pierde El dinero se va Va perdiendo valor, ¿no? Los mismos precios De los comestibles No solamente los comestibles Sino de todos los tipos de productos De duro para ver Van creciendo Entonces aquí Al menos en Argentina El que en la hoja pierde Claro, ¿no? Una pena, ¿no? Y lamentablemente Una pena Sobre todo si tenés algo para ahorrar, ¿no? Sí Porque por ahí estás viviendo Al día a día Llegando, ¿no? Llegando acá Cansadísimo, ¿no? Agotadísimo ya Moralmente A fin de año, ¿no? Este Haríamos una lista, ¿no? Papá Noel ¿Qué le pediríamos a papá Noel Nacho en este caso Si Si él lo podría escuchar ahora? Yo le pediría Bueno, si No fue Si fue como un deseo Yo le pediría A la cura contra el cáncer Pero si no fue un deseo Yo le conformaría Con unas par de botas Y una guitarra Una guitarra Muy profundo Lo que pidió el primero Nacho, ¿no? Muy profundo Qué hermoso lo que ha pedido, ¿no? Claro Hoy me lo venía diciendo, ¿no? Cuando veníamos a mi radio Me venía diciendo Que si le tocaba decir eso Lo iba La verdad que lo felicito Nacho, sí Su primer deseo Ha sido bien Para el prójimo, ¿no? Para las demás personas Más que por las botas O algo propio Que él quería La verdad que Felicitaciones Nacho Por tu gran corazón De verdad Bueno, eso No tan Mi corazón tiene un lado oscuro Porque apuesto Que mi hermano Pediría la Play 4 Pro Con ocho juegos ¡Ah, demonio! Bueno, restaca el hermano Para defenderse, ¿no? Sí Pero en serio Nosotros a veces Nos quejamos, ¿no? Porque nos falta plata Porque los precios Están caros Pero lamentablemente Hay personas que tienen Familiares enfermos Que van a pasar En el hospital Las fiestas Y a lo mejor De la manera Que uno esperamos Por eso vos bien decías Vemos el vaso Medio vacío Y no vemos el vaso Medio lleno Así que nosotros Quisiéramos Quisiéramos Que estas cosas No sean tan tristes No sean tan tristes Y que toda aquella familia Que tiene Una familia enferma Una mamá enferma Un papá enfermo Pueda pasar las fiestas bien Y disfrutarlas De la manera Que se pueda Efectivamente Sí Y pasar de la manera Bien Por ahí capaz Que no es Con un gran banquete Un pavo Un cerdo bien Con lamentado Sobre la mesa Con un champán Más caro O las sidras más caras Pero al menos Con un poco Que por ahí Puedan comprar Y obtener Sobre la mesa Tratar de dar Una unidad familiar Que es el verdadero sentido A la Navidad ¿No? No tanto El nacimiento de Cristo O que allá Se acerca El primero de enero Yo creo que más bien No se festeja tanto eso Sino que el verdadero sentido De la fiesta Es la unidad familiar ¿No? Y que la pasen bien Digamos Hablando No tanto en términos Económicos Materiales Sino en la parte espiritual Sí La parte de la unidad familiar Por ahí Una persona Se encuentra Mal por haber agredido Verbalmente ¿Por qué no? Físicamente A un pariente Es el momento preciso Para poder abrazar Y decirle Viejo Hermano Perdóname No he estado No he estado Mis cabales No he sido Mi intención Te pido disculpas Perdoname Hermano ¿Por qué no Soltar unas lágrimas? Es de hombre Los hombres Te mis oramos Es así ¿No? Claro Y siempre Lo más valioso Son las personas ¿No? A veces Lo que dicen Que son machos Pechos peludos ¿Viste? Para eso Algunos mienten Las mujeres Se pasan viviendo Las 24 horas Crepúsculo Para otro tema Otra cosa también Si me permite agregar Cuando se dice Vamos a hacer Un buen festejo No solamente El momento Del banquete Y de la conversación Después del banquete Sino que Tengamos cuidado Muchísimo cuidado Muy precavidos Con el tema Del festejo El abuso De la pirotecnia Que siempre Siempre Todos los 25 A la madrugada Todos los 25 de diciembre Todos los primeros de enero A la madrugada Se llenan los hospitales Con personas heridas Por este juego Dañino Que es la pirotecnia Por quemaduras Algunas leves Y otras graves De primer grado Y además Porque espantan A los perros Si entran ellos En pánico A veces se van De la casa Por el mismo pánico Que sienten Porque ellos tienen El sentido objetivo Mucho más agudo Que el ser humano Entonces ellos Les dan impresión Como que van Esas explosiones Como si fuera Que van a morir Entran en pánico Pierden la orientación Salen corriendo Y cuando menos Se dan cuenta El perrito Está escondido En un lugar Que desconoce No puede regresar A la casa Y se lamenta Esa pérdida grande ¿No? Lo que pasa siempre ¿No? Bueno Yo les voy a decir Una de las Dos cosas Que bueno Han pasado muchas cosas Mal En el 2017 Como el huracán Irma Que destruyó Todo el Atlántico El terremoto De México Etcétera Pero las cosas buenas Es que Se inventó Una inyección No sé para qué Bueno Una enfermedad Que ni me molestaría En decir el nombre Que afecta La espina dorsal También se crearon Refugios Con botellas Aparte reciclan Y duran más Que los refugios Con ladrillos Y se inventó Una fórmula Que con Bueno Eso ya se inventó Algo Una fórmula Que convertía El agua del lago En agua potable Pero eso fue en el pasado Bueno Que convertía Agua del mar En agua potable Muy bien Le quita La sinpureza Los microorganismos Y la salinidad ¿No? Eso sí Muy bien Hacerlo potable Bueno Vamos a hacer Más potable este programa Más potable con música ¿No? Este Un poco de protesta ¿No? Un poco de protesta también Acerca de lo que veníamos diciendo ¿No? La situación Es el precio Este La defraudación Que hemos sentido Algunos ¿No? La desilusión también ¿No? Y Este Efectivamente Sí Vamos a darle un poco De sabor A veces nuestras amarguras Con las hermosas cortinas musicales Que nos brinda Nuestro queridísimo operador Guillermo Juárez Claro Como decimos siempre En este programa Subí el volumen Ah no 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 Todo tiempo pasado Fue mejor Subí el volumen Ya